Llama y pide la música que te gusta. 829-433-2407 La Radio 247FM.com Tu emisora Señores, seguimos en nuestra casa, en nuestra plataforma La Radio 247FM de la mano de Franklin Medina El hombre que sabe y la primera radio televisiva y digital del país Asimismo, un hombre que habla duro en este programa Fernando Gómez Fernando Gómez y Stanley Peña Con la producción de Franklin Medina Y DJ Culeca Estamos aquí a partir del lunes 30 Igual que siempre, dándole informaciones Y también De 10 a 12 Estamos aquí Sí, y también informaciones y farándulas Hablando duro Donde quiera que te muevas Donde quiera que estés Por aire, mar o tierra La Radio 247FM La mejor música Las principales noticias El mejor contenido en la palma de tus manos La palma de tus manos La Radio 247FM Primera radio y televisión digital de República Dominicana Suscríbete a nuestro canal de YouTube República Musical Y descargala gratis en Google Play y App Store La Radio 247FM Síguenos en todas las redes sociales Programada por Franklin Medina Casta, en el acuerdo Dave La Radio 247FM La Radio 247FM La Radio 247FM необходимо 넣стро Hey, amigo илли liquids programa Lap ное La Radio 4M 灰 不 Ha Gracias. 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 Gracias.